El devastador incendio que arrasó el domingo una parte del Parlamento de Sudáfrica en Ciudad del Cabo se reactivó en la tarde del lunes. Pocas horas después de que los bomberos informaran que el fuego estaba controlado, las llamas tomaron el techo del edificio que alberga la Asamblea Nacional. Aunque no se reportaron víctimas, los daños por el incendio han sido catastróficos. El fuego se inició el domingo hacia las 5 de la mañana en el antiguo edificio del Parlamento, que data de 1884. Ahí se encuentran las salas cubiertas de maderas preciosas donde antes estaban los escaños de los diputados. La policía informó el lunes que inculpó a un sospechoso de 49 años que fue detenido dentro del recinto del Parlamento. El hombre fue procesado por cargos de allanamiento de morada e incendio criminal y será además juzgado por haber atentado contra una propiedad del Estado. Esta es la segunda vez en menos de un año que el Parlamento es dañado por el fuego. En marzo de 2021 se había declarado un incendio que fue rápidamente controlado.